Una película de acción, con algunos pequeños toques de misterio, o por lo menos hay una cierta intriga, que se ha hecho emulando a las películas antiguas de serie B. Vamos, es como Greenhouse de Tarantino y Robert Rodríguez, pero bien hecho. Porque Greenhouse fue un fail, con letras mayúsculas. Tanto Planet Terror como la del coche mortífero, que no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, ¿de qué va Bitches Lab? Pues es la historia de tres chicas, tres chicas muy malas, que llegan a una zona del desierto, perdido de la mano de Dios, en el desierto de Arizona, que no lo dicen, que yo me invento que es de Arizona y queda mejor, donde hay una caravana aparcada. En teoría van ahí porque se supone que ahí hay un botín escondido. abren el maltero y llevan a un mafioso amordazado en el maletero. Y se supone que han ido ahí porque ahí es donde ese mafioso tiene enterrado su botín, el botín de un robo que ha cometido contra un capo de la mafia, que se llama Pinky, el capo. Cuidado. Y la verdad que no se puede contar mucho más porque la película está llena de giro del guión, está llena de flashbacks, porque ya digo, la peli empieza cuando ellas llegan a la caravana y por medio de flashbacks nos van mostrando cómo se llega a esa situación. No sólo cómo descubren dónde tienen que ir, sino cómo capturan al mafioso. Y en fin, una serie de cosas que no puedo revelar para no hacer spoiler. El caso es que ellas llegan allí buscando el botín que ha enterrado al mafioso ahí. Las tres chicas son así muy voluptuosas, muy explosivas, y la película juega mucho con eso. En tono de un poco de parodia de ese tipo de películas, pues juega mucho con el componente erótico festivo. Aunque ya digo que no hay, en realidad no llega a haber ninguna escena sexual explícita. Hay ahí cierto roce, pero no llega a lo explícito. Bueno, las protagonistas son Camero, que es una ex convicta, asesina. Luego está Hel, que se supone que es una especie de mujer de negocio, pero descubriremos que también es ex convicta. Y luego está Trixie, que es una stripper. Pues ellas tres, por una serie de cosas que no puedo decir porque se descubren más adelante en la película, se reúnen para dar este golpe y robarle al mafioso su botín. ¿Cuál es el problema? Pues que cuando ellas llegan allí a la caravana, el mafioso no está muy dispuesto a decirles dónde está oculto el alijo. Concretamente estamos hablando de una serie de diamantes valorados en chorro por 200.000 millones de dólares. Pues el mafioso no quiere decirles dónde está enterrado, entonces empiezan ahí su poquito de tortura y, en fin, lo típico. Y bueno, pues aparece un policía, ellas tienen que disimular, luego va apareciendo más gente por la caravana y al final se lía. Al final se lía ahí una muy gorda, pero es que no puedo contar mucho más, porque hay mucho giro de guión, mucho cambio de bando, mucho sorpresa, entre comillas. Y digo entre comillas porque es una peli putre, y es una peli hecha cutre a posta, ¿vale? Es una peli que se han planteado hacer una peli de serie B cutre y a posta. De hecho, la peli se ha estrenado directamente en DVD y se ha proyectado en algunos cines muy escogidos, ¿vale? Pero la pretensión de la película nunca ha sido ser una peli normal de cine, sino una peli de serie B cutre y mala. O sea, es que es la idea. El argumento, la verdad que el argumento está... es típico. El tema de los flashbacks, de empezar una historia por el final y contar mediante flashbacks cómo se ha llegado a esa situación también se ha visto muchas veces. El hecho de explotar un poco el físico de las tres protagonistas brilladísimo, pero lo hacen de modo paródico y la verdad que está bastante bien. La peli tiene sus momentos de acción, sus explosiones y sus historias y sucede todo, toda la acción de la película sucede en la caravana que está aparcada en medio del desierto, lo cual pues está bastante guay. Es decir, que la pretensión de esta gente siempre fue hacer una película mala, desde el principio, una parodia para reírse de sí mismos, lo cual me parece maravilloso y es una película que encaja en el tipo de películas que a mí me gustaría ver en Cine Mierder y no las basuras que mandáis vosotros, que son basura. Pues esta peli, aun siendo mala, es una peli muy simpática de ver, la verdad. A mí yo me entretuve, sinceramente. Y a quien le guste la serie B va a disfrutar con esta película, se ve. Respecto al reparto, pues las tres protagonistas son Julia Both, America Olivo y Erin Cummings. Tanto Julia Both como America Olivo, la verdad que son poco conocidas, no tienen grandes papeles porque son actrices jóvenes. America Olivo la habéis podido ver en un capítulo de Cómo conoce a vuestra madre, en el remake de Viernes 13, la habéis podido ver en Transformers 2, pero siempre, bueno, en Viernes 13 no sé qué papelará, pero en películas como Iron Man o Transformers 2 hace papelitos, vamos, pequeñas apariciones, la verdad. En cuanto a Julia Both, pues lo mismo, la habéis podido ver doblando a Jill Valentine en Resident Evil, en el videojuego de Resident Evil. Luego en la serie The Fawn de 2009 intervino en varios episodios y ahora mismo está rodando una película que se llama The Anniversary, que el año pasado también aparece en una película que se llama Love Hurts, con Karrion Moss, que es Trinity and Matrix. Y en cuanto a Erin Cummings, que es la más conocida de las tres, pues os sonará a todos principalmente los que estéis viendo Spartacus y los que no lo estéis viendo mal, muy mal por vosotros, pues los que hayáis visto la primera temporada de Spartacus la reconoceréis como la mujer de Spartacus, como Asura. La hemos podido ver también en Dollhouse, en varios capítulos de Dollhouse, en algún camino del canalillo, mucha cámara lenta para ver cómo se mueven. En fin, se explota mucho eso a posta, o sea, no es, como ya he dicho varias veces, una palodia y se hace a posta. De hecho, en las mismas promociones de la película se ha explotado eso porque hacen como una especie de, aparte del tráiler oficial, han hecho como una especie de anuncio de teletienda donde se ven unas imágenes de la película y enseguida cortan, ponen una especie de cortinilla de Rotherm y no sé qué. Y salen las tres protagonistas, a lo mejor, en bikini lavando un coche o en pijama haciendo una guerra de almohadas. En fin, se explota mucho el rollo erótico-fructivo tanto en la película como en las promociones y es a posta. Y las actrices encantadas, vamos. De hecho, fueron a un programa que se llama Up Close with Carrie Keegan, que es un programa que hay en Estados Unidos de entrevistas. No son entrevistas, más bien el protagonista va allí y habla con Carrie Keegan y hay un poco charleta de colegas y tal. Y bueno, pues fueron las tres y liaron el taco. Pero ya digo, siempre explotan mucho el rollo, ese rollo sexy que tienen las tres. Explotan muchísimo. Lo cual a mí me llena de orgullo y satisfacción, por otra parte. Y bueno, pues comentar también que en Bitches Lab podemos ver cameos de actores conocidos. Los que vais a ubicar rapidísimamente son Kevin Sorbo, Michael Hartz, Lucy Lawless y René O'Connor. Que son respectivamente Hércules, Ionus, Senna y Gabriel. Los vais a ubicar rápido porque los conoce todo el mundo. Pues ellos cuatro tienen papeles en esta película. Pequeños cameos. Y luego, pues una ristra de personajes cada cual más extravagante. Tenemos a Zoe Bell, que la pudisteis ver en la película del coche mortífero de Tarantino, que ahora no me acuerdo el nombre. Que normalmente suele ser la doble de acción de Uma Thurman en la película de Tarantino. Pues ahí en esta película también sale. Y al mismo tiempo ha sido la, digamos, la doble de acción de las tres protagonistas. Y luego, bueno, pues tenemos personajes bastante atípicos. Y uno que me gusta muchísimo, que es una enanita que se llama Hot Pocket. Polsillo caliente. Tremendo. Bueno, una serie de personajes muy atípicos. ¿Y quién es el director de esta película? Esta gran película, que todos los amantes de la serie deben de ver. Y lo digo totalmente en serio. Pues es Rick Jacobson. ¿Y de qué me puede sonar este tío amigo? Bueno, pues ha dirigido algunos capítulos en Hércules. Pocos. Ha dirigido unos cuantos capítulos de escena. Doce, para ser exactos. Algún capítulo suelto de Nikita. Capítulos también de Los Vigilantes de la Playa. Y algunos capítulos también de aquella maravillosa serie que se llamaba She Spice. Que en España no sé cómo la llamaron. Pero yo sé que la echaban en Antena 3. Era una maravilla de serie. Protagonizada por Natasha Heinstrich. Que es la de Spice. Kristen Miller y Natasha Williams. ¿Y de qué iba esto? Pues era como una especie de versión moderna de Los Ángeles de Charlie. Solo que eran tres escondistas que las sacan de la cárcel para convertirlas en espías. Y yo me acuerdo que esta serie yo la veía de Pugger, de Teenager. La veía en Antena 3 y vamos, yo encantado. Entonces, claro. Vemos que es un director que no le encargan capítulos de series. No llega, por ejemplo, en Spartacus. Ha dirigido tres de los capítulos de la primera temporada. Pero nunca dirige las series completas. Y en cuanto a películas, pues... Es muy de dirigir cine mierder. Lo cual a mí me gusta muchísimo. Porque aquí tengo yo un filón. Entonces, si buscáis por el internet información sobre la película. Veréis que hay sitios donde la ponen muy bien. Normalmente son reseñas escritas por algún amante de la serie B. Y sitios donde la ponen muy mal. Porque hay gente que no tiene sentido del humor. Y no entiende que esto es una parodia. Hay gente que tiene el cerebro malito. Y no es capaz de comprender una broma o una parodia cuando la ven. Pero yo, francamente, ya... Como he dicho. Si os gustan las películas de serie B. Debéis ver esta película. Lo vais a pasar entretenido. Os vais a divertir. Y yo creo que vais a disfrutar con la peli. Y poco más que decir. Vamos a poner otra cuñita. Y vamos con una nueva... Bueno, una sección remasterizada del podcast. Nuestro amigo Dan Defensor. Más conocido como Dani Rodríguez del podcast Llámame Romario. Un podcast dedicado íntegramente al mundo del cine y de las series de televisión. Enfocados de una forma muy casual, porque a nadie le interesa el grafapastismo, cuando te dice que David Lynch enfoca con una cámara de 38 milímetros, mientras enfoca a Laura Dern sacándose un pecho. Pero sé quién es, pero bueno, si sale un pecho... Él solo dice esta peli mola, esta no mola, porque sí, porque no, y ya está. Hombre, claro. Si queréis escuchar gente que critique, escuchad Llámame Romario, por ejemplo. ¿Qué estás hablando, tío? Te has quedado a gusto, ¿eh? Llámame Romario. El podcast donde lo mierda se hace intensante. Bueno, y retomamos la sección Cajón de Sastre, que estaba abandonada desde hace algún tiempo. He hecho una pequeña encuesta a través de Twitter sobre quién querían la gente que presentara y era de escoger entre Agnes y Carlitos. Carlitos, para quien no lo sepa, pues es un niño pequeño que tengo por aquí y que ha estado mandando algunos audiocorreos últimamente. Supongo que la escucharéis en algunos podcasts, si es que no la habéis escuchado ya. Y bueno, pues ha ganado Agnes. Sí, por supuesto que he ganado yo. Mis fans me han encumbrado hacia la cima en detrimento del niñato este. Señor Dan Defensor, esta señora abuela huele extraño. Niños, ¿qué estás hablando, por favor? Esther, eres un niño muy grosero. Bueno, por favor, no os peléis. El caso es que la sección Cajón de Sastre a partir de ahora la presentará Agnes. Y bueno, pues ya le buscaremos a Carlitos algo más para hacer. Bueno, pues Agnes, adelante con tu sección. Hola queridos amigos y amigas, te llámame Romario. Hoy vamos a tener un pequeño espacio para otro tipo de cultura, ya sea música o videojuegos o libros. Que hay mucha gente que últimamente lo estaba pidiendo que volvieran los libros. Hoy, en este pequeño apartado, vamos a tener reseñas muy breves sobre todos esos temas que ya he mencionado. Y concretamente hoy, sobre el grupo de Hard Rock Airborne. Para los que no han hecho el cursillo grave en inglés, Airborne es una banda de Hard Rock australiana.